...las palabras que se incorporan a la Real Academia de la Lengua. La primera palabra es marronquíes. Marronquíes. Dícese de los marrones que nos tenemos que comer por culpa de marruecos. Marronquíes. Por otro lado, introducimos esta noche un nuevo verbo. Exajarar. Exajarar. Exajarar significa expulsar del territorio. Me han exajarado, me han expulsado. Exajarar, como todos ustedes pueden imaginar, pues es un verbo de forma irregular. Un ejemplo sería en la frase, Mohamed VI exajara. Mohamed VI expulsa del territorio. En fin, amigos, buen fin de semana y huyan de los marronquíes. No les vayan a exajarar a ustedes también. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.